La verdad es que todo lo que está bajo la sombra de Pedro Infante parece que es bueno y que a todo el mundo le interesa y lo hace interesante de verdad. Así que para mí fue más que un golpe de suerte haber estado en esa película. Esa película se va como uno de los más clásicos del cine mexicano. El personaje del Torito se vuelve también personaje urbano. Y bueno, eso es lo que sostiene al Torito. Ahí no hablan de Emilio Girón, no. Hablan del Torito y cuando lloraba y lo dramático de cómo murió y todo eso es lo que lo hace relevante. Pero finalmente a mí me gusta, qué bueno que me inviten. En Monterrey, el día 17 y 18 de este mes de noviembre. En diciembre, antes del 12 de diciembre, va a estar en México, igual, otros invitados. Me invitan los tres sanadores de la República, están organizando un evento ahí en México y son los que me localizaron y me están invitando. Y en enero, en Sinaloa, va a haber una verbena popular, una bohemia o no sé qué. Y también me están invitando. Me siento obviamente muy halagado de que me inviten, que me hayan localizado. Pero pues esperarse 69 años para festejar como que le cuesta un rato, ¿no? Pero bueno, me siento muy contento.